El otro día en directo encontramos esta superalma rotísima mientras jugábamos con ustedes, por lo que Dreyfus1529 me pidió que hablara de ella en Academia Z. Recuerden que como miembros del canal pueden escoger la temática que quieran ver en Academia Z y por eso hoy descubriremos las superalmas más rotas para PvP. Muy bien, como pudieron ver al inicio del video, esta superalma de Mecaes Mejor Enfurecido parece ser ideal para el PvP y eso parece hasta que te das cuenta que no es así, ya que el efecto que descubrimos en directo es solo un bug, es decir que la superalma normalmente no hace esto. Como podemos ver en el modo entrenamiento, no sé cuáles sean las condiciones necesarias para que la superalma se bugue de esta manera, sin embargo no da el efecto esperado en combates en línea y el mal internet no es uno de estos dos factores para que se bugue, ya que me dispuse a encontrar a alguien con mala conexión que me rompiera la resistencia y el resultado igualmente fue negativo. Entonces esta superalma no es buena para PvP o por lo menos no como creímos, pero el video no termina con una excepción, vamos a dar un breve análisis a las superalmas que sí son eficientes para PvP. Algo terrible está por suceder. Una superalma que te compensa cuando el rival tiene más ki que tú, dándote regeneración de vida y resistencia, la cual es infinita entre comillas, ya que mientras el enemigo tenga más del 80% de su ki, tú tendrás este estado de regeneración, el cual se activa con tan solo tener fijado al enemigo. Algo curioso ya que literalmente puedes activar y desactivar el estado con tan solo fijarlo o desfijarlo. Nunca habría llegado hasta aquí yo solo. Una superalma que excelente si juegas con estrategia, ya que solo funciona una vez, pero el aumento que te da es de un masivo 21% aproximadamente, lo cual repercute en tus combos, ya que de por si el dios rojo es bueno para combos, con esto deja opacado por completo al Blue y al Blue Evolution por lo menos durante unos segundos, ya que recuerden que este efecto es momentáneo, y si no lo aprovechas, el efecto pasará y no podrás sacarle más ventaja. Hablando de eso, otra de sus ventajas es que el enemigo no podrá recuperar resistencia mientras la superalma esté activa. Poder, un inmenso poder. Esta superalma no tiene mayor ciencia que incrementar tu ki y resistencia, lo cual es de ayuda si no quieres gastar tus atributos ahí, no tiene regeneración de las mismas, pero sí te permitirá tener más barras de ki y de resistencia, pasando mi Riscali de tener 6 barras de ki y 5 de resistencia, a 10 de ki y 8 de resistencia. No hay mucho más que agregar, pero sin duda es una opción viable para tener más poder. Yo seré quien pelee contigo. Una vez más, dejo lo mejor para el final, y es que esta superalma tiene el mismo aumento del 21% que nunca habría llegado hasta aquí yo solo, con la diferencia de que aquí no necesitas transformarte, de hecho puedes transformarte en Beast, Ultra Instinto o Blue y el aumento seguirá igual. También te da una disminución en el daño recibido. La única y clara desventaja es que su efecto es temporal y sí o sí está condicionado a activarse desde el comienzo de la partida, por lo que si no eres bueno atacando al inicio perderás toda tu ventaja. Lo sé, yo lo sé, sé que este capítulo ha sido en extremo corto, sin embargo fue por el motivo del inicio, la estafa de la superalma que pensamos estaría rotísima, y resultó ser un bug. Lo cual solo me hace decir, inga tu madre Bandai. Pero también quiero dar un agradecimiento especial a los miembros del canal, ya que este video fue a petición de uno de ustedes. Sin más, esperan disfrutar de este capítulo, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima.